Por favor, cierra tus ojos, y sin importar que pase, no los abras. Esto es sonido holofónico total. SHOT Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas. Sabes lo que pasa, por eso tú me provocas. Trata fuerte ese brillito ahí en tu boca, tu silueta despabila, y tu mirada me ilumina. Indudablemente tenés sangre de princesas, tú, con tu toque de realeza, vienes y me miras, pero no me tocas, tan sublimemente eso no me provoca. La princesa de cuento de hadas ha enamorado, de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa por debajo de la mesa. Tengo la certeza de que estás enamorada, yo no tengo miedo, me lo dijo tu mirada. Ya no es lógica la duda, eres dueña de mi vida. La princesa de cuento de hadas ha enamorado, de un plebeyo que amor sincero le ha regalado. Y aunque existan oposiciones de la realeza, siempre serás mi princesa. Oh, no, no, no. Mi princesa vengo al castillo y vino a la calle a encontrarse con la sonrisa del sol perdido. Este loco que entre sus sueños la ha desnudado y en realidad solo la ha mirado, solo la ha mirado. Y así, poco a poco mi princesita se enamoró, y así, corta a corta donde fui rodo, con su corazón. Oh, 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 oh He enamorado de un plebeyo que amor sincero le ha regalado Y aunque existan oposiciones de la realeza Siempre serás mi princesa Y lo demás no me interesa Y lo demás no me interesa